Hola chicos, que tal estáis todos el día de hoy, bienvenidos un día más a mi canal Y chicos, en este vídeo, como estáis viendo en el título y la miniatura Os traigo un bug o truco de cómo conseguir skin de la tienda totalmente gratuita Y si chicos, como estáis oyendo, vamos a poder conseguir cualquier skin de la tienda totalmente gratuita Que esté justamente en la tienda de hoy Como estas skins que estáis viendo aquí en pantalla La de las tortugas ninja, la de Splinter, podéis conseguir las de X-Men Estas skins bastante guapas, perdonadme por cómo lo he leído Porque la verdad, no lo suelo leer muy bien, no me sé todas las letras bien en condiciones Entonces X-Men, creo que ahora lo he dicho mejor Bueno, todas estas skins, chicos, las vamos a poder conseguir totalmente gratuitas En este vídeo que os traigo el día de hoy, de cómo conseguir estas skins totalmente gratuitas Skin de la tienda totalmente gratuitas Así que chicos, antes de continuar, quiero deciros chicos que este bug no es baneable Y que también chicos, no pueden banear básicamente por hacer este bug que está dentro del juego Y básicamente chicos, sirve para todas las plataformas y lo podéis hacer en todas las regiones O sea, en todas las plataformas, como Nintendo Switch, PS4, PS5, PC móvil En todas las plataformas que esté disponible el juego Fortnite Vais a poder hacer este bug que os traigo el día de hoy al canal Así que chicos, no me quiero enrollar tanto Vamos a pasar a cómo hacer este pedazo de bug que os traigo el día de hoy al canal Pero antes de continuar, si quieres ganarte el pase de batalla totalmente gratuito Deja tu like, suscríbete y activa la campanita Vete a tu tienda de Fortnite y pon el código PAVITO Y luego chicos, comentar vuestra idea muchas veces por los comentarios Y estaréis obteniendo el pase de batalla totalmente gratuito Y bueno chicos, estamos aquí en la sala de jugar Y básicamente el bug de hoy que os traigo es muy sencillo de hacer, es muy fácil Y es muy rápido de hacer Y es que básicamente en 5 pasos vamos a tener este bug hecho totalmente rápido y sencillo Y vamos a obtener esas skins en nuestra taquilla, ¿vale? En nuestra taquilla, vais a vuestra taquilla y vais a poder encontrar las skins Y coger y poneros la skin que queráis, ¿no? Y en este caso, pues bueno, tengo aquí muchísimas skins, ¿no? Vosotros pues tendréis también muchas O los que no tengáis ninguna, vais a poder conseguir hoy en este vídeo Skin totalmente gratuita Y bueno chicos, no me quiero enrollar tanto El primer paso que vamos a tener que hacer Básicamente nos vamos a tener que irnos a la tienda Y tenemos que seleccionar las skins, en este caso, que queramos Yo como está en este primer apartado Básicamente quiero el lote de las tortugas ninja Que básicamente tengo a una Y me faltan otras tres Así que voy a conseguir el lote Básicamente el lote está rebajado Porque yo ya tengo una Entonces, quien tenga los 1800 pavos Pues puede comprarse el lote de las tortugas ninja Pero yo como no lo tengo Entonces os lo traigo aquí de cómo hacerlo totalmente gratuito Y es que este bug acaba de salir hace tres horas Y básicamente este bug no lo hago yo Si no, no es inventado por mí ni nada Si no, este bug lo estoy haciendo de otro canal Que lo he visto y está funcionando Así que chicos, para empezar tenemos que seleccionar La skin o el lote Yo en este caso voy a coger el lote de las tortugas ninja Entonces lo que vamos a tener que hacer Es entrar un total de cinco veces Entonces entramos Una, dos, tres, cuatro y cinco Después de entrar cinco veces Tenemos que irnos a apoyar un creador Y tenemos que poner este código que estáis viendo en pantalla Que es en este caso el código pavito Una vez puesto el código pavito Chicos, lo que vamos a tener que hacer Una vez que esté el tick Lo que vamos a tener que darle es hacerle Y cuando en apoyo a un creador ponga el código pavito Estaríamos completando el primer paso a seguir Así que chicos, vámonos a hacer el siguiente paso Que estaréis viendo a continuación Para poder hacer este pedazo de bug Y es que chicos, el siguiente paso a seguir Es muy sencillo Básicamente nos tenemos que irnos a chat Y justamente en el chat tenemos que poner Barla Skins Gratis Barla Glitz Vale, en este caso Barla Glitz Skin Gratis Gratis Tienda Vale, en este caso Después ponemos otra barla Ponemos estas letras y números Chicos Que estáis viendo por aquí Una vez escrito todas estas letras y números Básicamente le ponéis otra barla Y ponéis 3H Y después le dais a enviar Una vez enviado chicos Lo que tenemos que hacer es esperar A que salga otra vez aquí en el mensaje Lo volvemos a enviar Y básicamente Una vez enviado Básicamente nos vamos a hacer Y el siguiente paso Que está junto a este Que en este caso Tenemos que irnos a la tienda Y en el lote o el pasca O la skin que hayamos seleccionado Tenemos que cliquearla Un total de 3 veces Entonces 1 2 Y 3 Y en la que hacemos tercera vez Chicos Tenemos que darle a regalar Y irnos hacia el último jugador Que tengamos En este caso Pues esta persona Pues en esta persona Lo que vamos a tener que darle es Entrar Y darle hacia atrás Vale Aquí Hacia atrás Hacia atrás Y hacia atrás Una vez hecho esto Estaremos completando el segundo paso Quiero deciros chicos Antes de continuar Al siguiente paso Que os vayáis Solo a ver el vídeo Hasta el final Y aquellas personas Que os guste esta temporada Que os esté gustando esta temporada Poner en los comentarios Gracias Crack Para poder ver Aquellas personas Que les gusta esta temporada Y quiero que también Me dejéis una nota De cuánto Del 1 al 10 De cuánto os está gustando Esta temporada Y a todas las personas Que ponga eso Le voy a estar dando Un corazoncito ¿Vale? Así que chicos Vamos al tercer paso A seguir Que es muy sencillo Y es muy fácil De hacer Y bueno chicos El siguiente paso A seguir Es muy sencillo Básicamente Nos tenemos que irnos A la tienda Y en el lote Y en el lote Vamos a tener que entrar Una vez Y justo adentro Chicos Lo que vamos a tener que darle Es hacia atrás Pero desde aquí ¿Vale? Tenemos que clicar Hacia atrás aquí Entonces le damos aquí A nuestra ruedecita Le vamos a dar A las tres rayitas Le vamos a dar A informar Informar de un error Jugador o isla Informar de un error Vamos para abajo Y le vamos a dar a otro Vamos a sacar captura Y clicamos en el lote En este caso Chicos En este apartado Lo que vamos a tener que hacer Es darle a volver Y seleccionar Motivo Tenemos que seleccionar Tienda, taquilla y sala Le vamos a dar No aparecer los objetos O papos Que he comprado Le damos a esta acción Y como veis Ya la captura Se va a quedar seleccionada De la anterior Entonces Le vamos a dar a continuar A aceptar Y estaremos enviando Este informe Entonces una vez Que se envíe Este informe Esperamos a que se envíe Lo que vamos a dar A cerrar Y básicamente Vamos a hacer El siguiente paso Que es muy sencillo De hacer Y sería uno de los últimos Así que Vámonos al siguiente paso A seguir Bueno chicos El siguiente paso Básicamente Nos tenemos que irnos a chat Y como veis Aquí tenemos El mensajito Que hemos escrito Al principio Lo que vamos a tener que darles Es a enviar Entonces una vez enviado Vamos a irnos a la tienda Y dentro de la tienda Lo que vamos a tener que darles Al lote de las tortugas Otra vez En este caso Yo en lote de las tortugas Vale Pero vosotros podéis seleccionar Otra cosa Lo que vamos a tener que darles Es a regalar Irnos esta vez A la primera persona Y justamente Cuando estemos en la primera persona Lo que vamos a tener que hacer Es darle aquí ¿Vale? A este icono Que aquí sale Un resto de infinito Pues tenemos que darle Al otro icono En este caso No hay nadie En nuestro grupo ¿Vale? Lo tiene que hacer solo el bug Entonces le vamos a dar Hacia atrás Hacia atrás ¿Vale? Una vez hecho esto chicos Vamos a pasar Al último paso A seguir Para poder completar Este bug Que os traigo El día de hoy Para poder conseguir Skin de la tienda Totalmente gratuitas Y bueno chicos El último paso A seguir Para poder completar Este bug Básicamente En el chat Como ya hemos escrito Ante este mensaje Lo que vamos a tener que darle Es a enviar otra vez De nuevo Vámonos a la tienda Y justamente Tenemos que cliquear Un total de 5 veces Entonces 1, 2, 3, 4 y 5 Una vez hecho esto 5 veces chicos Lo que vamos a darle Es a jugar Y básicamente En el chat Vamos a volver A enviar el código Entramos al chat Esperamos A que aparezca El código Y una vez que aparezca El código Lo borramos Y le damos a enviar Y lo cerramos Justamente Hasta aquí Hasta este apartado El bug Está totalmente hecho Solamente Queda esperar A que llegue la skin A nuestra cuenta Algunos se preguntarán Pero Mackey No me ha llegado La skin Tal y cual Chicos Suele tardar Un máximo de 3 horas Si en ese máximo De 3 horas No os ha llegado Es que este bug O lo han parcheado O os habéis equivocado En algún paso Por eso os recomiendo Que veáis el vídeo Siempre hasta el final Hasta el momento Para poder Hacer paso a paso El bug Y no equivocaros En ningún paso Así que chicos Espero que os guste Este pedazo de vídeo Dejar un buen like Suscribiros Activa la campanita Para más vídeos como este Y nos vemos En el próximo vídeo Así que Chao Chao Chau 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 Chau